de Chimborazo por el Movimiento Suma. Estamos en la sesión 657, segundo y definitivo debate del proyecto de ley orgánica de alimentación escolar, debate que se cumple sobre la base del informe preparado por la Comisión de Educación. Señora Presidenta encargada, quiero manifestar que esta ley constituye para el Ecuador una ley fundamental en que nos va a permitir tener niños con menos capacidad de desnutrición. Yo pienso que el Estado ecuatoriano y el gobierno debe pensar, dar educación, dar salud, dar alimentación, dar trabajo y dar seguridad a todos los ecuatorianos, serían los anhelos de quienes vivimos en este país. Como parte de un proceso para mejorar las condiciones de vida de nuestras niñas y niños, además de garantizar su adecuado desarrollo, es fundamental que el Estado ecuatoriano adopte acciones para la institucionalización de la alimentación escolar, que amparado en una ley orgánica sea la herramienta para erradicar la desnutrición infantil y un mal crónico de ciertos sectores del país. La Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura, FAO, indica que los Estados deben buscar alcanzar la seguridad alimentaria para todos. En consecuencia, establece que la soberanía alimentaria se basa en seis pilares fundamentales. Primero, centra en alimentos para los pueblos. Dos, pone valores a los proveedores de alimentos. Tres, localiza los sistemas alimentarios. Cuatro, sitúa el control a nivel local. Cinco, promueve el conocimiento y las habilidades ancestrales. Seis, es compatible con la naturaleza. Según las siglas, ODS2 significa hambre cero. Ese es el anhelo de todos los ecuatorianos. Para la mayoría de las personas que sufren hambre viven en los países en desarrollo, donde el 12.9% de la población se encuentra subalimentadas. Cifra en el mundo se traduce de 815 millones de personas y que a su vez es el causante del 45% de las muertes de los menores de cinco años. Según información de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, las niñas, niños, adolescentes necesitan una buena dieta para crecer, desarrollarse, protegerse de las enfermedades y tener energía para estudiar, aprender y ser físicamente más activos. Por ello, es fundamental que el Estado generemos política pública que aterrice en las inversiones complementarias como comidas escolares saludables y en educación sobre alimentación, nutrición e higiene para mejorar las dietas y desarrollar prácticas y hábitos alimentarios más sanas que existan a su familia y a su comunidad. Así también es primordial vincular los programas de alimentación escolar a la producción local de alimentos para que mientras se trabaja en nutrición aumentar la participación comunitaria, fortalecer los sistemas alimentarios y mejorar los medios económicos de los pequeños productores campesinos. en el Ecuador como muchos países de la región sufre el doble carga perdón sufre la doble carga de la malnutrición las niñas y los niños menores de cinco años que sufren la desnutrición crónica tienen una posibilidad tres veces menor de terminar la educación primaria en comparación con aquellas que no lo sufren. Además de un dato alarmante señalado por el INEG que establece que el treinta y dos por ciento de las repeticiones de curso se ven atribuidos a la mala alimentación en la provincia de Chimborazo también contamos con alarmantes cifras relacionadas con la desnutrición ya sea ya que sea estable en la población total de infantes menores a los cinco años el cuarenta y cuatro por ciento de estos sufren desnutrición infantil crónica y de esta cifra el sesenta por ciento son de indígenas según datos de una investigación realizada por la Universidad Católica y el Instituto de Salud Pública de América Latina es importante que el Ecuador busque alcanzar las metas planteadas por el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo para poner fin al hambre y así asegurarnos un correcto crecimiento en nuestros infantes por estas razones y tomando en cuenta que nuestra niñez es el presente y el futuro de nuestra sociedad más aún en mi calidad de maestro educador y como miembro de la Comisión de Educación brindo mi total respaldo a este proyecto de ley para que sea aprobado en esta noche o en esta tarde y de esa manera dar una satisfacción a todos los ecuatorianos muchas gracias señoras y señores gracias